El candidato a la presidencia municipal por la coalición Va por Guanajuato, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Rayes Ortiz, mencionó que está en contra de cualquier tipo de violencia. Sin embargo, considera que el candidato independiente ya realizó este tipo de campaña para intentar beneficiarse al ser cuestionado de su opinión ante las aseveraciones del candidato independiente de que los demás candidatos son los responsables del acoso que está sufriendo. Miguel Ángel Rayes recalcó que está en contra de cualquier tipo de violencia en caso de que esta situación fuera verdad. Por lo pronto, él continuará compartiendo sus propuestas y recalcando el trabajo que se puede realizar con la ciudadanía para lograr un Dolores Hidalgo con más oportunidades para todos. Para más de acá, Antonio Velázquez.